hola personas y personas bienvenidos a crisis 3 y vamos a continuar que prácticamente el avión no nos ha estreñado si no lo hemos aterrizado suavemente por así decirlo y estamos aquí que bueno hostia puto tenemos una torreta yep eso es lo que tienes que hacer mira que pesado tío vale a ver pues nada estamos por aquí que después de la antigua misión madre mía tío que pudo asco que pudo asco macho ya está sube claro ah podías bajar bueno da igual que ya ves tú que tampoco hostia me ha traído hostia que me atrae hola hostia es un nuevo guau 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 que está haciendo ¿Qué ha hecho? Traje se está reiniciando No es un buen momento, la verdad Ok, McKay Un jefe, por lo que veo Interesante ¿Y ahora qué hago, tío? Me ha visto Aquí ha quedado destruir eso A ver Bueno, 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 tranquilo Como pensaba, hay que destruir esto Vale, bastante sencillo La verdad Está claro lo que se tiene que hacer ¡Hostia, tú! Vale Eso te tienes uno Y te revienta enseguida ¿O no? Ya Entiendo ¿Y ahora cómo elimino yo eso, tío? Sí, esto no me ayuda, pucha Estoy invisible ¿Cómo van a empillar? Perfecto Oh, munición No empillo el hecho de matarlo Le estoy dando Pero Pero Joder No veo que estoy haciendo algo Espérate, ya verás La estrategia Atentos Como no me puede ver Puedes hacerle cosas sin que se dé cuenta Pero tampoco es que sea muy especial Estoy aquí, gilipollas Ok Vale Vamos a intentarlo una vez más A ver Estupendo Bastante sencillo Pero no sé exactamente No sé yo Yo por Por suponer Tengo que eliminar su sistema de ataque Puedo asistirlo Oh, mierda Vale Esto es nuevo Barra pa' cera ¡Ah! ¡Hijo de puta! Ahí está Mola ¿Ha muerto? No, que va Esto que va a morir Oh, mierda Me he quedado sin bala ¡Ay, cojón! ¡Hostia, tú! ¡Ah! Vale ¿Esto qué es? ¡Me mola! Está muy cerca Pero os he intentado ¡Hostia, tú! ¡Uh! ¿Esto qué es? Eh, munición Me parece bien Vale A ver Es que no veo yo exactamente Qué hay y qué no hay Vale ¡Joder! ¡Uh! Está todo bien Está todo good Vale, uno menos Joder Me atacan por todos lados Tío Bueno, vamos a intentar otra vez Me atacan por todos No me esperaba esa inteligencia artificial Al parecer Es superior a Mis expectativas Te has dejado todo tan bien Tío Que me ha dejado ¡Ustia! A correr ¡Alta! Te has dejado todo tan bien Que te he destruido Todo Todo lo que tenías Fuera Munición 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 ¡Ay, Dios mío! ¿Qué metal que es de allí? Ya coge más, ¿no? Vale Entonces son varias fases La primera de minas es eso La segunda pues coge un poco más Vale Tampoco es tan complicado Guay Simplemente hay que entender Que hace cada fase Y poco más Bueno, la tercera Es la más chunga De todas Con todos los enemigos Me está dando por culo Por ahí ¡Op! Ok Para muy buenas Sigue haciendo tus tonterías Yo te mato Vale Sí, me haces esta ¡Oh, Dios mío! No sé qué Vale Energía crítica Lo que va Vale Corremos un momento No tenemos tiempo Por lo que veo Vale En teoría Le hacemos daño de esa manera Vale ¡Munición! ¡Munición! Eh, de estos Ve, no sé qué Eh Vamos a marcar Todo lo que podamos Si no se mueven mucho Vale En teoría Están todos marcados Ya sé dónde están Cobos Vale La cuestión es ¡Coño! ¡Regalito! ¡Regalito! ¡Guau, guau, 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 guau ¿Qué ha pasado? Eso Eso Hostia Eso pensaba que Eso creo yo que no está en el juego, eh Eso ha sido sin querer Eso ha sido un bug Que han salido todos volando Eso ha sido un bug Hostia, qué bueno Vale, vamos a hacer lo mismo Que ha estado bastante bien Venga, va Saca tus armas Te elimina bastantes, eh De los tuyos Mira, mira, ya Si no tienen nada ¿Has visto? Si eres un mierda Eh Creo que está bastante bien De aquí ni te respeto Como villano Vale, como jefe Le he repetido tantas veces Ya esta mierda Que ya Venga, va ¡Oh! Me he quedado sin balas Fíjate tú Qué cosa más rara, tío De repente No me lo esperaba, tío Es como Final inesperado Ahí de repente ¡Uf! No te veo a uno El otro top Falta uno más Va Ay, a ver Es que es un poco complicado Porque también los enemigos Los otros enemigos Aguantan bastante Y si aguantan bastante Pues Coñazo Levantate Aquí se aguantan Bastantes Esos, tío Mira cómo salta Hostia, tú Eso no es normal, eh A ver ¿Dónde puede estar? ¿Ya han muerto? No, no, no han muerto No han muerto Ni flipando ¡Oh, sí! ¿Ya han muerto? No Hay uno por ahí Ahí está El que faltaba Ahora, ¿qué hace? Vale, ha activado otra vez esto ¡Guau! Pero en qué momento Está haciendo Está haciendo Está haciendo algo Porque no sé Lo que está haciendo Me da miedo Lo que está haciendo Os lo digo en serio Porque no sé Lo que está haciendo Está como Haciendo explosiones O algo De largo Mira, tío Estas son explosiones Y me están dando, eh Madre mía Vale Me he quedado sin energía De repente Vale Me he quedado aquí ¡Uf! ¡Buf! 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 Vale, entonces esta es la segunda Si hemos aprendido Es que a la tercera Siempre va la vencida Y está un poco roto La verdad Dime que has muerto ¡Oh yeah! ¡Baby! Venga Me ha tomado por culo Me ha tomado 11 minutos Para hacer esto Espérate Vamos a recargar Tengo munición aquí En un huevo Como debería ser Esto es un jefe Creo que es el único jefe Que ha habido en todo el juego Madre mía ¡Donde diablos estás! ¡Dios santo, no! Se acaba abriendo el portal ¡Guajaja! Como se está llevando todo ¡Uy! Ahí Ahí Se te ha caído Se te ha caído Una piedecita Un torzo cacho de cemento Se te ha caído encima Realmente estás vivo Porque el lado traje El lado traje Joder Con todo lo que has hecho Para no estar Para no estar vivo ¿Para la qué? Unas palomitas Y para casa Transmisión perdida No me digas Transmisión Hola No sé por qué lo he dicho en inglés Pero bueno Transmisión perdida No se sabe Se está cargando Está cargando O sea, no es que De repente El juego se haya colgado O por lo que sea No está cargando Pasa que en teoría Esto tiene que ser La explicación De la misión Actual De lo que se tiene que hacer Pero como no tenemos Eh... Bueno, como no La transmisión está perdida Pues Hace esto y ya está Y luego dicen Pulsar enter Para entrar en el juego Y ya está Tampoco es que... ¡Uuuh! ¡Estás! ¡Ah, hostia! Es un... Hostia, por un momento Pensaba que era... Bueno, tenemos ahí nuestra... Nuestra pistolita Como siempre Las pistolitas Las tenemos que llevar siempre Uuuh, aquí hay mucha mierda ¿Eh? Súper fuerza Activado ¡Hombre! ¡Ah! No hacía falta Estupendo Eh... Bueno Al menos ha salido bien ¡Uuuh! ¿Hay parte de su rival Horror ahora mismo? ¿O no? A ver Pero ¿Cuánto tiempo Has estado inconsciente? A ver ¿Qué tenemos? ¿Aquí está? ¿Me recibes? Eh... Si oyes esto Sabrás dónde encontrarme Voy a entrar a matarlo Vale Voy a Ir poco a poco Poco a poco tampoco Es que sea... A ver ¿Para arriba o por abajo? Por abajo Ahí está Vale Un poco se ve, ¿eh? Algo sí ahora Un poco Mmm ¡Uuuh! Vale Eh... Está bien Ahí está Oh ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! Hablé con Profeet Creo que se está desmoronando Fuese lo que fuese Lo que sucedió En esa esfera Lo dejó tocado ¡Sal de mi cabeza! ¡Uuuh! ¿Están intentando engañar? ¿Ahora mismo? Pero claro Tú ya eres uno Bueno, no eres uno con ellos Pero sí que has estado en contacto con ellos Con lo cual que ellos ¡Hostia! También ellos pueden contactar contigo Tío, se ponen bien mal Vaya, hombre Un traje de mierda Vale En verdad que el traje se repara el solo, tío Bueno, se te va la cabeza Se te va la cabeza Vale, ahí está ¡Oh! Es verdad, eh Vale ¡Yujuu! Por aquí ¡Uy! Por aquí entramos a... A los tentaculitos De esta gente ¡Alicinaciones! ¡Acciones de déjà vu! ¡Recuerdos falsos! ¡A veces incluso trastornos de identidad y socios objetivos completos! ¡Oh! Sí, te están... ¡Oh! ¡Qué bonito, tío! ¡Hola, chaval! ¡Oh! Esto es... ¡Madre mía! ¡Oh! ¡Míralo, hijo de puta! ¿Cómo llego hasta ahí? ¡Uy! ¡Eh, Dao! ¡Venga, que ganamos esta guerra! ¡Sí! A ver A ver Eh... ¿Me supongo que es por aquí o... Es por donde he venido? No sé No, por aquí No, por aquí ¿Cuántos tenemos? Tenemos el arco La pistola Y el lanzamisiles Me parece bien Y el arco no tenemos nada más Vale Vamos con el arco de momento Hostia puta, chaval Hostia, que no tengo las Que no tengo la mierda de... Oh, no tengo las cosas de... Ah, piratear, perfecto, no puedo... O sea, sé que está ahí, no hace falta verlo Y puedo piratearlo, me parece bien Oh, no puede ser Tengo que ir más o menos a ciegas Bueno, a ciegas no, sino... El simple hecho que no puedo... Tengo que ir para allá Buah No puedo ponerme invisible, tío Vale, venga, va Esto está chupado Estupendo Quietos, quietos, quietos Aquí se puede liar bastante Aquí se puede liar... Madre mía, la que se va a liar, tío Uff La que se va a liar Un metro, me falta un metro Puedo piratearlo Ahora sí No, me han pillado No, me han pillado Me han pillado, tío No, tío Puto robot de mierda Me ha pillado el puto robot de mierda Lo había hecho estupendamente Merezco una puta medalla Vale Entrar en el laberinto Y enfrentarme al Minotaur Esto lo vamos a tener que escuchar cada dos por tres, eh Porque si cada dos por tres Tengo que iniciar lo mismo Vamos a tener que escuchar Ese script Vamos Hasta el final de los tiempos Hay más gente por ahí Ahí está el... El DS Vamos a desactivar, obviamente Las minas La verdad es que las minas se pueden desactivar Sin verlas Aunque tampoco hace falta, la verdad Muévete Porque te mata aquí mismo Vájate, cabrón Oh, maldita máquina, tío Lo hubiera hecho Lo hubiera... Oh, oh, oh Bueno, hubiera... Hubiera provocado un poco el caos Y con ese caos Eh, por aquí puedo... Uh, pues mírate desde aquí Hijo puta Oh, yeah Vale, vale, vale Guay, guay Si le mete caña a él Prefiero que le mete caña a él Que no a los otros Porque a los otros puede ser un caos Ahí, ahí, ahí Eso he visto Ahí, ahí, ahí Ya no queda nadie, ya Sí señor, tío Esa es mi máquina, joder Esa es mi torreta A ver cuándo vuelve a estar Operativa para ellos Ahí, ahí, ahí Dale, dale, dale Es tuya No me mires a mí Dale a él ¿Qué está ahí? Sigue disparando Fuego de contención ¡Cojones! Míralo Es un pussy No te mueves del lugar No te mueves Ahí, acepta tu destino Hostia Vale, en teoría no hay nadie Pero la torreta puede estar Otra vez operativa En cualquier momento Así que Vale No te caigas ahora Para ser imbécil Y saltes de cierta manera Que te conozco Energía no sé qué Míralo Pues eso ¿Qué te estaba comentando? Que me voy a acercar A la inteligencia colectiva ¿Qué os parece? A ver qué pasa ¡Oh, un chute! Fogonazos del futuro Estás dispuesto Sacrificio Ya la que Esto no hace una pura mierda Contra esos Vale, ya la que Ah, por eso me han dado esto ¿Por qué no te dejas ver Y das la cara? Espérate Tengo ahí uno Vale, ya está muerto Eh... ¿Qué os iba a comentar? Debería coger esto de aquí Y reventar cabezas Porque en teoría tengo que irme para allá Pero, hostia La torreta está operativa para mí Hostia, me ha ahorrado un huevo de trabajo Hostia, con la torreta, tío La mejor amiga del hombre Ni el perro, ni hostia La torreta Te voy a echar de mucho de menos, eh Te voy a echar mucho de menos Es mi única torreta favorita, tío De todo el juego ¡Oh! Bah, tenemos tiempo de sobra Coño Qué feo, por Dios No había otra acción Teníamos que convertirnos No, no, no Quieto, quieto, quieto Eh, tranquilo, eh No empieces a dar una adicción A la tecnología ZEF Que si no, la liamos Necesito más Hostia, hostia Un conector mental Puedo usar su energía Contra ellos Vale, ahora puedo hacer cosas Guay Me ha visto, tío Cómo me ha visto Vale, a ver Uf, tengo que llegar hasta el otro lado Madre mía Aquí va a haber hostias Ay, yo quiero eso Vale Vale No te quites el arma No te quites el arma Puta arma No Se me ha caído, tío Se me ha caído No me lo puedo creer No me lo puedo creer Se me ha caído La punta de la arma Bueno, a ver Vamos a ir con esto Tranquilamente Bien A ver Me he quedado sin energía ya ¿No he tirado? Ahora sí No tenía camuflaje activado Porque de repente no lo tengo Ahí hay una torreta Pero no hay nadie Ah, amigo Tío Hostia, me quitan directamente el camuflaje ¿Cómo va el tema? ¿Qué pasa? Tío, explícamelo Ah, que es una mierda Esta Oh Robotitos Vale Lo mejor sería ir a por A por esa misma Es que esto no puedo Ah, que puedo piratearlo Que tonto soy, de verdad Que esto Es una máquina No es Está muy cerca, por cierto Ahí está Venga ¿Qué haces? No hace nada mal Bueno, bueno Yo me voy Bueno, bueno Que los demás están ahí Que los demás están ahí Y aquí hay que hacer fiesta Hola Bienvenidos a Termópilas Hijo de puta ¿Por qué he dicho? Por el puente ¿Yáis? El puente Espérate, espérate ¿Qué haces? ¿Qué haces? Ahí es otra cosa Bueno, te ríos no era eso Ya me entendéis, ¿no? La plena de 300 Era un solo camino Y bueno Ya me entendéis Y si no pues No pasa nada Aquí no estamos para jugar A nadie Y eso me va a atacar Pero vamos a piratear Esta maravilla De minas Que me va a permitir Moverme mejor Por el mapa Eso de ahí No puedo piratear Me falta dos metros Un metro Y piratear Dios, que complicado Una PC, macho Me cago en ¡Oh, qué justo! ¡Oh, qué justo! Pero lo he hecho Perfecto Vale, tenemos que llegar Creo que he ido ¡Uy, madre mía! Te he visto respawnear ¡Ay, madre mía! Que te he visto respawnear ¡Por Dios! Vale No se cambian Ese arco ¡Ey, ey, ey! Dispara, dispara Dispara, tú dispara ¡Dios santo! ¿Qué me estás contando, tío? Se nota que esto es el final, ¿eh? Si no, tiene ni puñetero sentido Mierda Es quieto Aquí no me pueden ver El máximo que me pueden ver Es la torreta Pero la torreta está de mi parte Ahora Antes no Es una vendida, ¿eh? Las torres son unas vendidas Y le empiezan a tocar ahí Los circuitos ¿Con quién se quedan? Las muy putas Bueno ¡Hostia, qué susto! ¡Joder! Digo, a ver dónde está Y está aquí ¡Hostia, tío! ¡Qué susto! Me he pegado Uh, espérate Que esto está activado Hombre, yo te he dado, ¿eh? Yo te he dado otra vez Te he dado ya Tres veces Que no me cuentes historias ¡Qué te he dado, hijo de puta! ¡Hala, toda Toda mi incursión A la mierda O pirateo esto Era un freeze y no flash O estoy muerto Vale ¡Corre, corre, 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 corre! ¡Corre, majo! Que ha llegado una Esto ya está Esto solamente falta uno más Y ya está Humanity ¡Ah! Ahora tengo Power Ahora tengo Superpoder O lo que sea Tengo un tiempo limitado Así que hay que aprovecharlo Todo lo que se pueda Es que no quiero saltar, tío Porque me voy a caer Y me voy a hacer Me voy a hacer daño A ver Me cago en la puta Municina infinita Súper fuerte Soy el puto Vamos ahora Sí que puedo ir por aquí abajo Por lo que veo Vale Se me quita, ¿verdad? No te me quites, tío Que sea hasta el final Aunque sea una chetada, tío Aunque sea súper aburrido Pero déjame disfrutar un poco de Del power Ya me déjame disfrutar Ahí, hombre A ver Ya me estoy Ah, estoy llegando Me está importando Todo Una mierda Yo voy a llegar Os guste o no os guste Yo llego ¡Llego! No hay duda De que ya no eres humano Tú no tienes nombre Ese Es humano Recomendando a mí Madre mía Mírate ahora ¿Qué pasa? A ver ¿Dónde voy? ¿Qué pasa aquí? Vale, muy bien ¿Pretendes que me derrumbe Por aquello lo que he anunciado? ¿De eso se trata? Te demostraré Lo que puede hacer Esta máquina No me toquen los cojones No me toquen los cojones Que vamos mal, ¿eh? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Me cago en la hostia Vale He ido por mal camino, ¿no? Tengo que ir por ahí Sin ningún problema Si se hace un camino Se hace un camino largo Y puto La cuestión es ir Si hay que ir Se va Y ya está Venga, chaval Cuéntame Si estoy mal A mí no me dispare Desde ahí Al fondo, ¿eh? ¡Uh! Mira qué fuerte eres Con tu arma toste Venga A chuparla ¡Uh! Mira aquí ¡Oh, míralos! ¡Qué monos! Con su fuego infernal Pues lindo que te cagas, ¿eh? Por cierto La cuestión es no pararse Tira para adelante No pararse No pararse No pararse ¿Esto qué es? Vale No sé qué he hecho No es pararse Hay que tirar para adelante ¿Tú qué eres? ¿Tú eres malo? No sé ¿Ahora qué? ¿Dónde está César alfa? ¿Dónde está? No lo veo ¿Dónde está? Un cagado de mierda La verdad es que tengo invencibilidad No quiere venir, ¿no? ¡Claro! Así todo el mundo Vale ¿Tiene alguien más? ¿Alguien me quiere molestar? No Vale, estupendo Vamos allá Que esto ya es el final del juego Tiene pinta Pero vamos Se huele Se siente en el aire ¿Ahora qué hago? Vale No hago nada Eh... Segunda Eh... Segunda Eh... La basura ¿Y ahora qué? Esto es muy bonito Sí, pero... Ok Destruye el cefalzo ¡Ja, ja, ja, ja! Ya es hora Ya es hora A ver ¡Huye, mono! Ya se fue Hijo de puta Ahí, dilo bien ¡Hostia, que viene! ¡Hostia, que viene! ¡Uh! Va ¿A la qué? 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 ¿Te estoy atacando ahí A tu puto célebro? ¡Hostia, tío! ¡Hostia, corre! ¡Corre! 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 ¡A la qué! ¡Uy! ¡Se te ha roto una parte! ¡Uy! ¿Qué pasa? ¡Ah, vale! ¡Hola! ¡Bumba! ¡Tama ya! Vale, pero nos hemos quedado sin energía, Majo Yo no sé... Sí, pero es que... ¿Qué te iba a comentar, Majo? ¡Que no tenemos munición! ¿A la qué? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Qué pasa? No veo nada ¡Ah, coño! Que no sabía lo que pasaba, tío ¿Qué eran estos? Espérate, a la voy, a la voy, a la voy ¡No os preocupéis! Vale, uno menos ¿Dónde está el siguiente? Nos quedamos sin munición, eh ¡Uy! ¡Míralos! A tomar por culo están A ver, espérate un momento Voy a tirar esta arma Que no me interesa Eh... Pero esta Esta, mira Esta, si te digo la verdad No me desagrada Ni menos si estáis tantos juntitos Y si no fallo ¡Mira qué bonito! ¡Tú también, hombre! Si aquí hay... ¡Navidad! Esto es Navidad Aquí hay regalos para todo el mundo ¡Hombre! Hasta para los indígenas Papá Noel llega hasta la estratosfera No pasa nada, hombre Papá Noel Eh... Empresario más allá de... 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 De la Vía Láctea ¿Qué pasa, majo? ¿Cómo vas? Mira En tu puto ojo ¿Cómo lo llevas? Esta arma la creo que no es... No es muy recomendada, la verdad A ver No tenemos invencibilidad ahora Pero sí tenemos esta arma Que a lo mejor podemos hacer algo ¿Dónde estás? ¡Hostia! 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 ¡Oh! ¡Te ha hecho pupa! ¡Oh! ¡Te ha hecho pupa! ¡Uy! Ya no ¡Oh! ¡Salud crítica! ¡No sé! ¡Quieto, quieto, quieto, quieto! ¡Me dispare! ¡Ah! ¡Es que gustar! ¿Qué me estás contando? ¿A la qué? ¿A la qué? ¿A la qué? ¡Uy, mierda! Me ha sacado el vehículo, eh Que quede claro ¡Ahí hubo, ¿qué? Ahí está Esto se termina aquí ahora, chaval Esto se termina aquí y ahora No soy como tú Lo que pasa es que no tengo munición Me gusta que se guarde Mejor que tú ¡Ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, ja! ¡De lo que soy, tapar! A ver, tío Que esto no tengo munición, macho Me dejáis sin munición Es que no sé ¿Qué quieres que haga? Si es que no tengo munición Claro, y me dejáis sin potencia de nada Yo no sé A ver, vamos a utilizar el poder del arco Por algo ¿Saque? Ah, vale Pensaba que sabía que ha ido uno A ver Dos menos Dos menos Tres menos Vale Pues ya no tenemos ni siquiera ¿Dónde está la gente? ¿Esto qué es? Aquí hay uno ¡Uy, ya! ¡Oh, oh, oh! ¡Lo, lo, lo, lo! ¡Me largo! ¡Joder, tío! ¡Dios! Energía crítica Salud crítica Todo crítico ¡Tío, macho! Que no me da Fuera esto Que no tiene munición Tío, que te lo digo en serio No tengo Munición No me puedes poner un jefe Sin munición Que tengo que ir corriendo Por todo el escenario Para buscar una cajita de mierda ¡Quieto ahí! Ataque inminente, hombre Lo estoy viendo, la verdad No hace falta que me lo digas No está mal que me lo digas Pero No hace falta Vale, esto es otra cosa A ver ¡Uy, va! ¡No! He confundido el botón A ver Sigue haciendo eso, tío ¡Hostia! Vale, vale, vale Vale No sé, tío Yo no sé Tío ¿Tú sigues vivo? ¡Oh! Vale, guay Uno menos ¡Oh! Este tiene bastante munición ¿Eh? ¡Oh! Vale, vale, vale Tres fuera Faltan unos cuartos Estupendo Como siempre La barra espaciadora Y un Hadoken Bien puesto ahí Y no sé Y no sé qué ha pasado Con la cámara Que de repente se ha ido Y bueno, da igual Ha mostrado lo que quiere mostrar ¿Ha muerto? ¿Está morido? Bueno, hay gente que Opina Lo contrario Por lo que veo Dale, dale, dale Haz algo No sé Salta, baila No sé Ola, que se está liando No te atacan Por cierto Está ahí como Te va a sorber No hay elección La conciencia colectiva Te consiga Cabo ¡Oh! ¡Todo tuyo, jefe! ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! ¡Oh, mierda! Como tiene que Como tiene que acabar Es que Sabía perfectamente Que acabaría de esa manera Pero sí El puto amo Ahí con el arco Dale, dale ¡Oh! ¡Oh, bien, tío! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Sí, señor, tío! ¡Sí, señor! ¡Uep! ¡Ah, hasta luego! ¡Uy, mira! ¡Cómo explotan! Se convirtieron en un chocapique Bueno, 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 bueno ¡Ah, que mueren los dos! Deberían morir los dos, la verdad Estaría bastante bien Un buen final, la verdad Bueno, Michael va a morir, fijo No hay más que hablar No se puede salvar No sé por qué, pero Arranca el arnés Tienes un super traje Con un super fuerza Haces ¡Bam! Fuera, ya está ¿Tengo que hacer algo? No No, no tengo que hacer nada ¡No puedo! ¡Maldita sea, Barnes! ¡Nunca fue solo por el traje! ¡No! Así que, bueno, esto al final Ah, en el espacio Es verdad Que empezamos así Sí, tío Hostia, entonces entraron al final No me jodas, tío No me jodas A ver, la frase máquina Imagina Mágica ¿Tú tienes algo, profe? ¡Barns! ¡Aguanta! Algo que los Zed nunca podrán entender ¡Lorence! ¡El traje nunca fue lo único! ¡Barns! ¡Aguanta! ¡Lorence! ¡Barns! Venga, hombre Decídmelo Por Dios Si me estás poniendo los nervios No me dejes No me dejes aquí, ¿eh? Crytek, ni se te ocurra Ni se te ocurra No me dejes aquí, Crytek ¡No! ¡Amigo! Los trajes están sueltos Así que se pueden transformar En cualquier cosa Cualquier forma Que imagines ¡Arcáncer! Aniquilación Orbital Total ¡Barns! Me estás contando Que vamos a coger eso ¡Oh, qué dices! ¡Oh, vamos para allá, tío! ¡Oh, qué me estás contando! ¡Oh, oh, oh! Lo estás haciendo solo, ¿eh? Pero es motos del juego Así que... Bueno, las cinemáticas También son motos del juego Así que tampoco es una cosa... Vale, tampoco es... ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, Dios! Esto va a ser de la puta hostia Encima está cargado, tío Encima está cargado Fijado Ya estoy disparando Pero no me deja el juego ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Oh! No os esperabais esto Vale, se ha calentado un poco No pasa nada Venga, meteos en el agujero Por donde me he venido Hombre, pulpo de mierda O que pete todo También, vale, vale, sí Mientras no explote el planeta Hostia, la explosión es bastante intensa, ¿eh? Por cierto Está... Madre mía Ahí se genera un nuevo universo Y tú ahí Pues bueno Salgo volando A que caes al planeta Y dices Bueno, ya está Me voy a meter Y te vas a tomar un café Esto es todo lo que ha... Bueno, todo lo que ha rectado No, sino Todo lo que ha ido hacia arriba Toda la mierda de Nueva York Pero el traje... Fijate Se está quemando entero Estás entrando a la atmósfera Estás ahí En una velocidad tremenda Me vas a meter un leñazo De la hostia Y no me digas que Has terminado en la isla Donde estaba antes Al principio En crisis 1 Porque ya es... En teoría se destruyó la isla, ¿no? No, pero estás aquí Estás... ¿Dónde estás? ¿Tienes el traje? ¿Qué es? No tienes el traje No tienes el traje Míralo Hostia, tú Hostia Gua, chaval Pero tú eres ahora Una máquina Si te fijas La primera semana de instrucción Nos lo dejaron claro Un buen soldado sabe Que sólo puede fiarse De una cosa Cuando los chips se apagan No de los modernos sistemas De información No de su equipo vanguardista No de su avanzadísima arma Sólo de sí mismo Me llevó un tiempo recordarlo Un tiempo bastante, ¿eh? Por ahora La guerra ha terminado He cometido errores Después de todo Sólo soy un hombre Me llamo Lorenz Barnes Me llamaron Profet ¿Qué? ¿Qué? O sea, el traje se ha moldeado a ti Eres la isla, esta No tengo que escoger Esta es la isla No sé si explotó o lo que sea Pero esta es la isla Recuérdame Recuérdame ¿Qué? Hostia, pues me ha gustado, ¿eh? A ver Tampoco es que digas Wow, no sé qué, no sé cuánto Final súper espectacular Pero me ha gustado mucho, tío Espectacular En lo visual Las mecánicas también me han gustado El arco está ahí Lo hemos utilizado al principio Y un poco así al final Para, no sé Para matar rápidamente a enemigos Sin que nos detecten, ¿no? Está bastante bien Pero Pero muy bien, tío Y se ha visto, obviamente Al paso de los años Y al paso de De juego tras juego Se ha visto claramente Cómo se modificaba el hecho de Activar el El blindaje El La Invisibilidad Y otros temas O sea, y Y otros ¡Ay, no me sale ahora! Y otros Y otras modificaciones ¿Os acordáis que en el primer Teníamos súper velocidad Súper salto? Pero No se accionaba Porque sí Sino que Lo tenías que accionar tú Y luego poner súper salto O sea, tenías que poner súper salto Y luego hacer El salto Aquí ya directamente Tienes el salto Al igual que correr Gracias por fin Ya lo dije en el capítulo Pero lo quitaron Y no te consume energía Gracias por Dios Qué puto asco, tío De verdad Qué asquerosidad Pero bueno Me ha gustado Me ha gustado Ha sido muy divertido La verdad O sea, uff A buena parte Me acuerdo que en el capítulo anterior Me cago en la hostia Con los vehículos Me cabreé bastante Pero es que es cierto, tío No podía hacer nada Pero aparte de eso Es un buen juego Para, no sé Para pasártelo en difícil Y demás Tampoco es que pida mucho Pero bueno Las modificaciones Tampoco me las he mirado mucho He mirado Tres o cuatro Que me interesaban Me las he puesto Y ya está No he hecho nada más Tampoco es que Es un shooter Que también No sé Me ha gustado La verdad Me ha gustado El mecánico Ha estado muy bien Los 60 frames Completamente estables Con esa calidad gráfica Es impresionante La verdad No entiendo Como juegos actuales No pueden llegar A esa calidad Ni a esos frames La verdad Me parece una cosa O sea Es muy Con mucha vergüenza La verdad No sé No sé La verdad Pero bueno Está bastante bien El doblaje Me ha gustado bastante En inglés Seguramente me lo jugaré Para verlo en inglés O lo veré por ahí Pero seguramente Estará excelente Pero En el idioma original Pero bueno En español tampoco Me desagrada La verdad Y bueno No sé Qué más que decir La verdad Una pasada de crisis 3 Vamos a ver Si podemos pasar esto O no se puede pasar esto O se puede ir más rápido O vete a saber tú Pues parece ser Que no se puede ir más rápido Y esto es lo que me da Un poquito de rabia Que sí Habéis trabajado todos Uy Espérate Que al final He hablado antes de tiempo Pues nada Aquí estamos En el inicio Tal como empezamos Y tal como terminamos Así es Crisis 3 Espero que os haya gustado El vídeo La serie Y nos vemos en el próximo vídeo Adiós